Para nosotros una fiesta muy grande de nuestra Santísima Virgen. Eso siempre ha sido nuestro significado de nosotros, nuestra Santísima Virgen. Mientras vivamos, hemos de venir a verla. A los hijos también para que no se pierda la tradición, año tras año. Y vuelvo a repetir para que no se pierda la tradición, porque ya ve que en otras cosas se va perdiendo la tradición. Y también, a decirte que quiero vivir siempre en tu presencia, para que así... Gracias. 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 Gracias.